Siempre que nosotros mencionamos alabanza, la escritura nos dice que nosotros tenemos que tener un cántico nuevo en nuestros labios. Yo no sé si usted alguna vez ha querido cantar un canto y empieza a tararear, tararear y tararear y tararear y no se acuerda del canto. Pero usted dice, por aquí está en este, por aquí está en este y sigue usted tarareando. Pero eso es lo que se agrada a Dios porque usted está haciendo algo nuevo en ese momento. Aunque usted no se acuerde del canto, usted tiene que sacar palabras en su mente y lo que quiera decir, dígame en ese canto que usted está llevando en su mente. Porque en ese momento usted se va a acercar a Dios. Es lo que dice la Biblia, que nosotros nos acercamos a Dios y le tocamos su corazón conforme a nuestro corazón. No es que usted vaya a tocar a Dios y que alguien, yo le voy a dar la, hermano, le voy a dar la clave para tocar el corazón de Dios. No. El corazón de Dios usted lo toca con la alabanza, con sus predisposiciones y sus disposiciones. Porque Dios no quiere que usted haga cosas que nunca ha hecho. No, Dios quiere que usted haga algo que nunca se ha atrevido a hacer, eso sí. Pero cuando usted le canta a Dios y dice, no, pero es que el canto no iba así, pero usted se acuerda algo de la letra y empieza usted a decir, ok, Dios, yo quería cantarte. Y empieza usted a, en su mente, empieza a tararear algo. Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y si a usted le ha pasado esto en su vida, yo quiero que usted lo haga con todo su corazón, pero que lo saque. Y le diga a Dios, yo me quiero acercar a ti y lo quiero hacer con todo mi corazón, porque yo quiero estar en tu presencia y ahí no me quiero apartar. Y le diga a Dios, yo me quiero acercar a ti y lo quiero hacer con todo mi corazón, porque yo quiero acercar a ti y lo quiero hacer con todo mi corazón. Que no te veo, que no te oigo, que no te siento Me siento desesperado en esta soledad Me siento desesperado en esta soledad ¿En dónde estás, Señor? Que no te veo, que no te oigo, que no te siento De no oír de ti y no sentir tu amor Oigo una voz que me dice Aquí estoy Contigo dice Jesús Aquí estoy Contigo dice Jesús ¿A dónde estás, Señor? Que no te veo, que no te oigo, que no te siento ¿A dónde estás, Señor? Que no te veo, que no te oigo, que no te siento Oigo una voz Que me dicen Aquí estoy Contigo dice Jesús Oigo una voz Que me dicen Aquí estoy Contigo dice Jesús Contigo dice Jesús Eso es lo que dice Jesús Quizás para usted sea algo difícil Pero en verdad La escritura nos dice En el libro de Josué A donde quiera que tú vayas Contigo iré Este canto es del pastor Y me la acaba de dar Amén Usted va a decir Cómo el hermano Roberto canta Yo no sé Pregúntele al jefe Pero todos esos cantos Hermanos Tienen un propósito El canto que compuso el pastor Él vendrá Quizás para usted Va a sonar algo Común El mensaje Pero es una voz de alerta Algo que nos está diciendo A nosotros Que nos preparemos Yo no sé cuánto usted Me ama Yo no se lo voy a preguntar Para que usted no lo diga Solo se conteste usted En su corazón Pero lo que yo quiero Que usted primeramente Se conteste Cuánto usted se ama La pregunta se basa En parte de los 10 mandamientos Que la palabra Nos dice Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con todo tu cuerpo Con todo su ser Y a tu ¿Qué más? Ah A tu prójimo Como a ti mismo Mire yo No le voy a A obligar a que usted me ame No Eso no lo puedo hacer yo nunca Porque El ser humano Por lo natural Que es Siempre está buscando La manera Como Atraer a otra persona Con muchas formas de hacer Podemos hacer Cosas Extremadamente Que nunca habíamos hecho Pero ahora La pregunta Más grande es Lo hemos hecho Para Dios Porque Cuando La Biblia Nos dice Que solo los valientes Arrebatan El reino Los cielos Nos está diciendo Que tenemos que hacer Algo que nunca Hemos hecho Hermano Alguien me dijo ¿Cómo voy a perdonar Yo al que me ofendió? Si no soy yo El que me ofendió Sino que él fue Él tiene que venir Conmigo Pero la Biblia Nos dice Hermano El consejo El consejo Es de que Nosotros Tenemos que dar El primer paso Para estar En comunión Con el Padre Que difícil Yo le digo Que es difícil Pero en muchas oportunidades Me ha tocado Hacer Este papel No porque Yo sea malo Sino que porque Yo quiero estar En plena comunión Con el Padre Y cuando yo Entro en esa meditación Y le digo Señor Pero ¿Por qué yo? Usted se va a preguntar También lo mismo ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que dar El primer paso? Yo En el caso Del matrimonio Pero si es que Fue mi esposo Que me ofendió O en el otro lado Pero si fue mi esposa Ella tiene que venir O él tiene que venir Y pedirme perdón Hay muchos consejos En el libro De proverbios Que nos dan Estas pautas Diciéndonos Que si nosotros Queremos estar En río Manso ¿Qué dice la escritura? El consejo Si nosotros Queremos estar En río Manso Que no busquemos El río Que viene De la montaña Porque el río Que viene Para la parte De abajo ¿Cómo viene? Con fuerza Viene Con Raudala Entonces Este se viene Llevando Lo que encuentra A su paso Pero cuando Usted Quiere estar En el río Manso Usted tiene que irse Hasta allá abajo A donde ya La fuerza Del río Ya la perdió Y ya La agua está Mancita Tranquilita Que hasta usted Se puede Zambuir Ahí Y quedarse Como que fuera En el aire ¿Verdad? Y esta agua No lo va a llevar A usted A ningún lado Pero usted Quiere tranquilizar El río Allá en la montaña Cuando viene Con su fuerza Lo que puede suceder Es que usted Se puede Ahogar Y el agua Se lo va a traer Y usted Va a ir A parar A un lugar Donde Quizás Nadie Lo va a encontrar Y esto Esto es lo que Dios quiere Para que nosotros Entremos En los remansos De nuestro hogar En los remansos De nuestra relación En los remansos De nuestra sociedad Nosotros Tenemos que llevar Esa paz Que otro No tiene Ah no Es que la paz Yo la tengo Y esa nadie Me la va a quitar Hermano Si nadie Le va a quitar La paz A usted Si usted Viene Y habla A otros Y le dice Yo quiero Que usted También tenga La misma paz Que tengo yo Y mire Si en algo Le he ofendido Y si en algo Yo le he molestado Y si algo Yo he hecho Yo le pido Por favor Que Me disculpe O me perdone Pero la cuestión Es entablar Una relación Que inicie Desde ahí Y le voy a invitar A que abra Su Biblia En el libro De Job Job está Antecito De Salmos Capitulo Un sin. ¿Ning? ¿Ning? ¿Tú quieres hablar? ¿Es español o no? ¿Era el 1. ¿Era el 1. ¿Ok? ¿Vocan a ver? ¡Chao! ¡Chao! ¿Eleven? ¡Eleven! ¡Eleven! ¡Oh, vejo! 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 Gloria a Dios. Le voy a invitar a que se ponga en pie. 11, 12. Vamos a leerlo hasta el final. Voy a leer un verso yo y un verso a ustedes. Amén. ¿Lo tienen? Antecito de Salmo. Ahí por donde está la hoja está. Ahí es. Gloria al Señor. Verso 14, 12, ¿eh? El 12 en adelante. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El pueblo dice. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asmo montés nazca hombre. ¿Eres él? Si tú discusieres tu corazón y extensieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y ganarás de mirar. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque ocurriera será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acordarás y no habrá quien te espante y muchos suplicarán tu favor. Todos juntos. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio. Y su esperanza será dar su último suspiro. Tomen su lugar. El inicio de toda construcción depende de qué tan duradera usted quiere su casa. Dependiendo de lo que usted haya puesto como cimiento, su casa pueda que dure el tiempo que usted dure de vida también. Pero su casa, usted va y pone los fundamentos en un terreno que tiene mucha arena. ¿Qué cree que va a suceder? ¿Se va a caer o se va a hundir? Se va a convertir como algo que solo va a ser una leyenda. Allá vivió fulano de tal. Va a quedar como una historia. A veces nosotros hemos soñado, porque yo me recuerdo este sueño que tuvo el pastor allá en donde nos reuníamos antes. El río caudaloso, sucio, ¿se recuerdan? Muchas veces Dios nos habla a nosotros de esta misma manera. Y nos habla a través de sueños, pero no nos está diciendo, es la iglesia la que está mal. Mira, la iglesia es así. No, el mensaje es para nosotros personalmente. Porque algo Dios quiere poner en usted. Oiga bien, ponga atención a esto. Dios algo quiere poner en usted, pero hay algo que no lo deja hacerlo. ¿Qué está sucediendo? Ustedes se conocen, yo me conozco. Yo no puedo hablar por ustedes. Y este es el error más grande que hay dentro del pueblo cristiano alrededor del mundo. Que muchos pastores están predicando lo que a ellos está sucediendo, pero ellos se lo tiran a la iglesia. Ellos le predican a la iglesia como que la iglesia es la culpable de lo que está sucediendo a él. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros queremos encontrar un culpable de lo que nos está pasando a nosotros. Y queremos escudarnos, decir, no es que fulano de tal me mira mal. No es que fulano de tal habló mal de mí. No es que fulano de tal aquí. Y así empezamos a encontrar el pelo en la sopa. Y por eso nos está hablando ahí de las aguas. Yo empecé hablando de las aguas, el Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos estar en paz, ¿qué tenemos que buscar? El lugar de paz. ¿Y quién es la paz? ¿Cristo Jesús? ¿Dios? Solo ahí encontramos paz. Por eso Jesús dijo, el Padre me envió para que yo le trajera este mensaje a usted. Si este mensaje lo estoy dando yo, es porque el Padre ya me lo reveló a mí. Y esto es la continuación, hermano, de que nosotros no tenemos que estar predicando en contra de, ah, es que los hermanos aquellos, los hermanos allá. No, nosotros tenemos que predicar el mensaje puro y limpio para que nosotros traigamos una sana doctrina. La sana doctrina no se trata de que yo esté tirando piedras desde aquí. Sí, usted que hace esto, usted que hace allá, usted que aquí. No, 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 no. Eso no es la sana doctrina. La sana doctrina es de que nosotros seamos apartados para Dios. ¿Por qué un poco de levadura? Eso lo dice la Biblia. ¿Y qué quiere decir eso? Un poquito de pecado. No importa cuál sea. No importa porque la Biblia dice que toda maldad es pecado. ¿Y qué quiere decir eso? Todo aquello que usted hizo con mala intención. Aquello que usted pensó que, ah, sí lo voy a hacer para que no tenga trabajo. Le voy a hacer esto para que no coma bien. Le voy a hacer esto para que no camine bien. Y mire, hermano, hay muchas cosas. Y a veces nosotros no entendemos lo que está sucediendo. Pero esto no es culpa suya. Sino que esto es culpa de lo que usted le dio abertura al enemigo. Le abrió un portillo. Mire, el enemigo no necesita un gran portón para entrar a usted. Él no está buscando esto porque dice que el ladrón no entra por la puerta. Es lo que dice la Biblia. ¿Dónde entra el ladrón? Él va a buscar siempre los lugares. Ahí ves, por el lado de atrás. Dice, Iván, mire. ¿Verdad? Por la ventana. Oiga bien. El ladrón no va a entrar por el lugar donde usted está durmiendo. Si usted duerme a la parte de la puerta frontal, él no va a entrar ahí. Sino que él va a buscar el lado más frágil de la casa. Y cuando esté adentro, él va a buscar lo más importante. Él no se va a llevar la televisión de 50, 60 pulgadas que usted tenga en la casa. No. Él va a buscar la televisión que usted tiene en su cuarto, que es la más pequeña. La que puede ser frágil de llevarla y sacarla por donde él entró. Y esto es lo que sucede con el enemigo. El enemigo, hermano, no viene a robarle a usted su dinero. No. ¿De qué le sirve el dinero? Y ni tiene. Pero mire, el enemigo lo que viene a robarle a usted primeramente es la paz. Porque no teniendo paz usted, usted ya se empieza a trastornar. Empieza a cambiar su manera de pensar. Ah, no. ¿Para qué voy al culto? ¿Para qué voy a la iglesia? A ver a los hermanos ahí mal encarados, como decía la hermana Rosita, ¿verdad? Para ver las caras de limón. No. Y mire, hermano, yo le voy a decir algo y tómalo muy en cuenta. Usted no viene por mí y no viene por nadie aquí. Usted viene por usted. Porque si usted no lo trajera al Espíritu Santo, si a usted no lo trajera al Espíritu de Dios, usted no estuviera en este lugar. Y el Espíritu de Dios lo está trajera a usted con un propósito. Por eso dice la Escritura, si el Espíritu os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero si el Espíritu os libertare, para que el Espíritu nos liberte, tenemos que dejarlo entrar primeramente. Que fácil, ¿verdad? Hay hermanos que usted lo pone tan fácil, como que para usted es fácil. No. Y es difícil para todos. Al igual usted, al igual que el hermano que está en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, en Japón, donde quiera que estén, todos tenemos las mismas circunstancias porque el enemigo quiere robarnos la paz primeramente. A todos. Y por eso dijo Jesús, mi paz os dejo. Y mi paz os doy. Pero yo no la doy como la da el mundo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo lo que está dando primeramente es distracción. Perdición. Y mire, hay cosas que nos dan a nosotros que parecen dulce a nuestro paladar. Dice Proverbios. Hay cosas que nos parecen dulce a nuestro paladar, pero cuando ya lo estamos tragando, es más amargo que la hiel. Es lo que dice Proverbios. Si usted no ha entendido la palabra, hermano, vaya concentrándose un poquito y decir, oh, esto quiere decir. Porque a veces, hermano, mire, usted puede hablarle tan bonito a su amiga y decirle, ya sabías lo que está diciendo Solana de estar contigo. Y te trae hasta por los suelos. Mire, usted parece que está haciéndole un favor. Pero usted le está destruyendo a esa persona. Y no solo eso, sino que usted también se está manchando más. Porque de la abundancia de nuestro corazón, eso es lo que usted va a dar. Lo que tenga usted en su corazón. Pero si en su corazón hay paz, usted empieza a cambiar el mensaje. Usted empieza a quitar esas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos una iglesia bendecida. Queremos una iglesia prosperada. Queremos una iglesia espiritual. Queremos una iglesia en victoria. Pero no la queremos porque yo lo diga. Sino que porque usted y yo lo vamos a hacer. Cuando usted se proponga. Cuando usted disponga su ser. Cuando usted se encamine al propósito de Dios. Ahí van a empezar a suceder cosas. Y cosas maravillosas. Maravillosas. Proverbios 12. Vamos a Proverbios. Adelantito de Salmos. Proverbs. Bien. Bien. Se meció primero la casa, digamos. Ya vamos a llegar ahí. Ya vamos a llegar ahí. 12. Capítulo 12. Pongámosle una prefecticia. Ya. Amén. 12. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a leerlo todos juntos para que le demos el sazón. 12. Verso 1. Oiga. Oiga bien. Oiga bien. Y usted me va a dar la razón o no. Vamos a. Ustedes lean el 1. Vamos todos juntos. El que ama. La instrucción. Ama la sabiduría. El que aborrece la reprensión es ignorante. Ay. Me dolió, hermanos. A mí me dolió más que a usted. 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 Oiga bien. muchos damos buenos consejos muy buenos consejos y la verdad la otra persona si lo necesita pero que sucede que el que lo esta dando no se queda con ellos y lo necesita bastante porque hoy en día si usted encuentra todos los consejos que dejaron los que un día se hicieron daño con su vida se quitaron su vida daban buenos consejos y el mundo los esta escuchando pero que sucede fueron personas que no apreciaron dar el buen consejo y quedarse con ellos porque acudieron al mal punto a la mala decisión de su vida y el que se quita la vida que se daña no va al cielo ese es el primer punto y el error mas grande del ser humano porque dicen muchos que que el quitarse la vida es un honor y esto es lo que esta dañando a muchos oiga bien porque se dejan guiar por alguien que esta dolido con la sociedad y viene enfermar muchas mentes diciéndole diciéndole ustedes hagan esto porque yo lo voy a hacer no oigan y no lo ha hecho sino que yo lo voy a hacer después de ustedes ah que bonito eso esta mas bonito esta como aquel aquel que le dice al muchacho agarra el martillo pon tu mano ahí y pegate en el dedo y esto es este es el primer punto este es el primer punto de que nosotros queremos ver el dolor ajeno pero no lo queremos ver con nosotros y yo le voy a decir otra cosa que sucede con mucha gente que se molesta con usted porque usted tiene amistad con la persona que a mi me cae mal no le ha sucedido a usted que agarra un pelito con usted porque usted le habla a fulana de tal no le hable al músico y yo me pongo siempre como ejemplo porque yo no quiero que usted el hermano algo me sabe pero no pero no siempre hablo de mi ustedes se dan cuenta no le hablen al músico porque el músico lleva y trae no le hablen al pastor porque el pastor cuando hace sus sermones lo hace por lo que usted le dijo no cuando vamos a entender esto si es el mío cuando vamos a entender esto de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo porque puede ser que la palabra que usted dijo usted se quiso descargar usted se quiso descargar descargar de lo que a usted le estaba pasando pero no es que usted vaya a liberarse sino que al contrario aparte de estarse dañando usted está dañando a otro que difícil verdad que difícil que difícil que esto suceda con nosotros pero sucede oiga bien que difícil pero sucede porque sucede porque nosotros también prestamos oído a lo que otro nos está diciendo de otra persona y mire hay un canto de Manuel Bonilla que este canto lo compuso para niños dice cuidado mis manitas al tocar cuidado mis manitas al tocar y ya más adelante dice cuidado mis ojitos al mirar y así y este es el consejo más grande para nosotros pero sabe que es lo que sucede que los consejos pequeños que según nosotros no, no son tan importantes el pastor nos ha predicado de que viene el juicio para la tierra pero el pastor lo está predicando porque él quiere predicarlo no, no, no tenga cuidado porque los juicios están pasando al mundo y la iglesia donde está oiga bien oiga bien por donde empieza todo sabe por donde empieza todo atacándonos donde más nos duele esto es lo que lo que sucede mi hermano y seguimos yo le voy a invitar a que usted me siga ayudando aquí con el el verso dos dice el bueno alcanzará favor de Jehová más él ordenará al hombre de malos pensamientos o 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 vale la pena ser bueno vale la pena ser pasivo vale la pena ser una persona sonriente vale la pena ser una persona que sepa escuchar y callar porque hay muchas veces que usted solo va a escuchar lo malo de otra persona pero nunca le van a venir a decir lo bueno a la otra persona y este es el problema verdad porque a veces la persona nos viene a abrir los ojos y si usted es listo empieza a averiguar si es cierto lo de esta persona pero no nosotros somos así somos así arrebatados que nosotros actuamos nosotros actuamos por lo que nos dijeron no es que a mi me dijo que usted aquí queremos aclarar el agua turbia y dice el proverbista dice que corriendo se limpia el agua el agua no se va a limpiar porque usted la tenga ahí en remanso no corriendo se va a limpiar el agua y cuando usted viene a agarrar el agua como dijimos allá abajo usted va a encontrar el agua cristalina en el remanso entonces por eso es que usted no va a ver al ganado que vaya a buscar el agua con corriente no el ganado más bien le tiene le tiene un poquito de pavor al agua rápida el ganado siempre va a ir buscando el lugar donde se acomodan en los en los recodos donde está el agua porque porque ahí ellos pueden tomar y se retiran fácilmente y viene otro a tomar también pero no se va a meter el ganado a tomar allá donde está la correntada verdad verdad que no y mire y esto es lo que sucede también podría ahogarse y esto es lo que sucede el verso 3 el hombre no se afirmará por medio de la impiedad oiga más la raíz de los justos no será removida esto me recuerda lo que dijo Jesús cuando le estaba dando el consejo a los apóstoles y les dijo si ustedes guardan mis mandamientos que les dijo ustedes también van a alcanzar sabiduría oiga bien porque Jesús dijo yo no vengo a que se quiebre lo que ya está establecido yo no vine a romper nada yo no vine a que ustedes olviden lo que antes estaba escrito no porque entonces Jesús estaría predicando en contra de lo que Moisés creía al contrario él dijo que fue lo que dijo Moisés acerca de esto oiga bien que fue lo que dijo Moisés acerca de esto y el pueblo se lo recitaba porque porque son una de las bases de la enseñanza del pueblo de Israel todo lo que es el pentateuco ellos lo tienen como algo que es propio y no lo sueltan pero lo que es para nosotros que pues ustedes hermanos ahorita nos memorizamos un texto y hasta mañana nos pregunta usted nos dijo que lo memorizaron y esto es lo que nosotros necesitamos necesitamos paz en medio de la tormenta que tormenta estamos pasando yo no por lo regular no me meto en las tormentas sino que las tormentas siempre nos alcanzan ¿sabes por qué nos alcanzan? porque el enemigo está desesperado porque usted tiene mucha paz lo mismo que nos hablaba ya el libro de Job es que me sucede a mi hermano cuando yo pongo mi cabeza a la almohada y le digo al señor toma control sobre todo mi hermano yo tuerpo si la alarma no suena yo sigo descorrido y esa es una bendición pero también hay otra cosa que nos puede perjudicar a nosotros que nosotros le pongamos atención a lo que nos quita la paz porque también a mi me ha pasado cuando yo dejo por un lado la presencia de Dios y empiezo a pensar cómo solucionar el problema a usted le sucede a mi me sucede y sabe por qué no sucede porque somos materia nos puede afligir la enfermedad de un familiar nos puede afligir la pobreza de un familiar nos puede afligir el problema de un familiar nos puede afligir aún nuestro propio trabajo Dios no quiere que nosotros estemos afligidos Dios quiere que nosotros empecemos a depender de él porque cuando usted cante puedes tener paz en la tormenta señor perdóname lo estoy cantando pero yo no tengo paz como usted eso el canto puede ser tan bonito pero si usted no lo pone en aplicación en su vida no va a suceder nada solo es cantar por cantar como dice el libro de corintios solo es como un símbolo resonante que da sonido nada más cuando nos da consejo en corintios nos está hablando acerca de que si no tenemos amor nada somos seguimos aquí hay otro pero le voy a dar un toque no más así no voy a creer que lo estoy agarrando para ustedes el verso cuatro lean ustedes porque usted hay mayoría la mujer victuosa es corona de su marido oigan que más hay la mala como en sus huesos hay hay solo voy a hacer un toquecito no voy a creer que venga usted quiere un buen matrimonio usted quiere un buen hogar usted tiene que ser la mujer virtuosa pero usted quiere ser la mala haga esto oiga bien si usted quiere ser la mala haga esto nunca doy este consejo pero se lo voy a dar si usted lo quiere agarrar controle su marido póngale reglas a su marido castigue a su marido póngalo a ver es que la gente tiene que saber que yo mando en la casa esa es la mujer mala porque esta mujer carcome carcome los huesos oiga bien la mujer mala carcome oiga bien por eso hermano usted tiene que ser todo lo contrario ay es que es que hermanos es que si yo no pongo orden en la casa no hay orden no 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 pero la mujer virtuosa que es la mujer virtuosa quien la hallara verdad es difícil encontrar una mujer virtuosa una mujer que lucha a la par del esposo puede haber una mujer que haga todas las cosas puede haber pero la mujer virtuosa es la que guía el hogar a donde a Cristo dígame a mí aunque sea por cumplir hermano aleluya porque cuando la mujer guía a su familia a los caminos de Dios entonces Dios le da la unción de ser virtuosa y mujer virtuosa quien la hallara seguimos ya casi termino hermanos me dieron tarde el tiempo pero seguimos vamos a irnos a Isaías 28 9 ahí por restar el papel 28 verso 9 oiga pero empecemos por el 7 el 7 mire hermano oiga bien las palabras oiga bien las palabras porque estas palabras son fuertes y esto es para mí y es para usted porque cuando la Biblia habla no está hablando de solo la mujer o solo al hombre la Biblia le habla a todos amén leemos pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron el sacerdote y el profeta erraron con sidra fueron trastornados por el vino se aturdieron con la sidra erraron en la visión tropezaron en el juicio porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio ahora el 9 ahora el 9 ahora el 9 ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se enseñará enseñará en entender doctrina a los destetados destetados a los arrancados de los pechos 10 porque mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato renglón tras renglón línea tras línea un poquito allí u otro poquito allá porque la lengua de los cartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo miren hermano voy a preguntarle a cada uno algo me tiene que decir hermana reina ¿qué entendió usted en esto? de lo que leímos de todo lo que leímos ahorita le voy a dar chance que lo lea ahí hermana Edith bueno yo he entendido que la doctrina la enseñanza directamente es para nosotros como para niños ¿verdad? a los que ya han sido que ya son destetados porque somos grandes y entendemos las palabras hermana María pues sí ahí habla de que somos adultos y que debemos de entender porque dices destetados ¿verdad? y si fuera lo contrario para niños entonces somos adultos tenemos que entender ¿no? ahí dice reglón sobre reglón línea sobre línea entonces tenemos que entender que somos suficientemente adultos para entender lo que está escrito ahí amén hermano Yuri aleluya aleluya ¿qué entendió hermana Elena? ayúdale hermano entre los dos díganse ahí dice también para linear la biblia un poquito por allá un poquito por allá digamos puedes leer Génesis puedes leer Apocalipsis ahí encuentras lo que dice el señor ahí dice amén línea sobre línea ¿ven? ¿mana Marielita? todavía está leyendo ¿dónde que dice que lee muy rápido no, si todos tienen su biblia para que lo lean despacio mana rosa ahí dice ¿a quién se enseñará ciencia? ¿o a quién se hará entender? ¿quiénes son los entendidos? los que temen a Jehová amén los que temen a Jehová dice que de ahí viene la sabiduría en el temor a Jehová ¿verdad? y mire hermano lo que hemos leído solo es el ejemplo y nos hemos enredado en el ejemplo porque dice que el que no es entendido porque dice que el que no lee porque dice que el que no entiende no va a encontrar ciencia ni sabiduría ni sabiduría en estas letras por eso ¿quién cedió al vino? el profeta ¿quién cedió a la sidra? el profeta ¿quién se embriagó? el sacerdote ¿quién ¿quién erró? el que se creía sabio ahí lo está diciendo mire hermano yo siempre discuto esta palabra cuando alguien me dice no hermano es que tomar champán no es malo si mire es costumbre para todos mire si usted se mete a esas redes sociales usted va a encontrar que pastores con sus miembros brindando en el Thanksgiving con estas bebidas que dice que no son embriagantes y este es el problema más grande porque si dice oiga bien si dice que el pastor lo hace ¿cómo no lo voy a hacer? y ahí se descuida a muchos y ese es el problema más grande hermano porque mire en el mosto que es eso dice usted es la misma cerveza el mosto la sidra y el vino fermentados van a dañar a cualquier hombre que se crea inteligente pero eso dice que va a perder también van a perder oiga bien van a perder la noción de todo porque ahí sus ojos se cegaron sus ojos se cegaron ¿por qué? porque ya no tuvieron inteligencia porque la persona que está ebria aún cambia de personalidad ¿no se ha dado cuenta? cambia de personalidad ¿por qué cambia de personalidad? porque ya no está trabajando su intelecto sino que ya está trabajando su embriaguez y ese es el problema porque a nosotros se nos da es dado el ejemplo el consejo mucho antes que suceda y nosotros así todavía con el consejo decimos es que hubo una reunión hermano máxime si tiene gripe es de verdad le digo porque me lo han dicho digo que no el verso 24 va a ser mismo 29 dice leemos el 23 porque verá a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos que santificará mi nombre y santificará al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán ¿qué dice? la doctrina la doctrina ¿qué es doctrina? ¿qué es doctrina? es la enseñanza es la guía que nosotros tenemos es lo que nos instruye es lo que nos acerca más al conocimiento ¿cómo usted va a saber que la iglesia sangre de Jesús cree en el Padre Hijo y Espíritu Santo? ¿cómo va a creer usted? porque la enseñanza va a estar ahí y la iglesia que no cree en estas tres personalidades no le van a enseñar esto ¿por qué? porque ellos creen que esto ya esto quedó en el pasado que el Espíritu Santo solo se movían en las aguas como dice el Génesis y ahí terminó el trabajo del Espíritu Santo más Jesús más Jesús dijo mire porque vio a aquellos que estaban tristes que él se iba él les dijo yo me voy pero no los voy a dejar solitos les voy a dejar aquel que los va a consolar y los va a guiar hacia toda verdad para que ustedes no tropiecen ahí se estaba cumpliendo lo que dice el Salmo 91 para que nuestro pie no tropiece ahí mire y quien es la piedra de tropiezo aquel que no quiere obedecer a Dios en sus estatutos siempre va a querer poner un tropiezo para usted porque va a decir este hermano va muy rápido en las cosas de Dios y ya hasta le dieron privilegios ya hasta lo dejan cantar y hasta lo dejan predicar ya hasta lo dejan abrir la puerta ya hasta lo dejan ordenar las sillas hermano que de pecado hay ordenar las sillas si usted no lo hace preocúpese venir un poquito temprano y háganlo aquí a nadie se le quita el impulso ¿por qué? porque la obra de quien es es de Dios no es del pastor si el pastor solo está como representante pero también hay que entender que lo que Dios puso yo no lo puedo quitar oiga bien eso es muy entendible que lo que Dios puso yo no lo puedo quitar yo no puedo decir no 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 evitémonos evitémonos de sacar alguna conclusión de lo que otra persona nos dijo porque si esta persona se lo dijo a usted es porque ella no está contenta algo sucede en su vida y es lo que nosotros queremos pero que suceda eso algo grande en nuestra vida lo grande lo grande que nosotros necesitamos es que la presencia de Dios esté con nosotros a cada paso que damos a donde quiera que usted vaya hermano invita al Espíritu Santo invita al Espíritu Santo ahí pastor vamos a hablar después con Iván porque quiere que le diga que cuando el el ídolo fue quitado a las piernas y sus manos hay un texto de eso así es que hermano yo le voy a invitar a que se ponga de pie y yo le voy a invitar a que usted levante su mirada al cielo espiritualmente como dice el el canto a donde estás señor que no te veo que no te oigo que no te siento me siento desesperado en esta soledad de no oír de ti y no sentir de tu amor y oigo una voz que me dice aquí estoy contigo dice Jesús gracias gracias Cristo porque estás aquí en este lugar no te lo lo no te oigo Amén.